Yo les cuento, en el caso del convenio de fármacos que hicimos en mi país, hubo cerca de, había ítems que tenían 200 ofertas, es decir, como cada ítem era una subasta aparte, si nosotros subamos por 600, eso, entonces tuvimos gran cantidad de ofertas que había que calificarlas en el plazo que el acuerdo, es decir, el pliego da para la calificación de ofertas, entonces eso implica manejo de mucha gente que esté calificando técnicamente la oferta, luego todos los análisis legales, etcétera, así que es un tema muy importante. Sin embargo, creo que había una pregunta de Héctor, podemos procesarla. Gracias, Jorge. A Lorena, en relación con la jurisprudencia que han estado creando sobre el tema de los pliegos, ¿ya ha habido algún reclamo utilizando precisamente la jurisprudencia sobre el tema de los pliegos? ¿Qué tú mencionaste? De las posiciones que han adoptado en relación como de los pliegos y que la han colocado como jurisprudencia. Sí, mira, la verdad es que no hemos tenido reclamo, pero es porque también se ha tratado de hacer muy bien. O sea, por eso cada vez que las comisiones de evaluación de partida se hace un acto administrativo para designar la comisión evaluadora y se hace incluso antes del cierre de la licitación, de manera de que sea súper transparente. Y además las comisiones han trabajado bien en el sentido de que cada reunión se levanta un acta donde se ponen todos los fundamentos, se explican bien las decisiones. Yo creo que eso es hecho que no hayamos tenido reclamo. No tengo más antecedentes que contarte. Yo tengo una pregunta para los tres. No sé si les ha tocado ese caso, pero en mi país sí se da, que hay productos que quizás son chinos, para poner un ejemplo, son productos chinos, que cumplen con todas las especificaciones que estás pidiendo, te presentan las certificaciones, te presentan las declaraciones juradas y solamente con el uso te vas a dar cuenta de que no son iguales a los otros y son más baratos. ¿Cómo manejan ustedes esta situación que de repente, no sé si tienen algún control extra en los pliegos de condiciones? Me gustaría que nos contaran un poco. Lorena, puede ser. Nosotros lo que hacemos es que le entregamos la responsabilidad al proveedor y es parte del cumplimiento del contrato, que él tiene que entregar lo que se comprometió en la ficha del producto. Si él no lo hace, se expone a sanciones. Ahora, efectivamente, hay un tema que a lo mejor si después de dos años, cuando ya se acabó el convenio marco, alguien se da cuenta que el producto no era claro, ya es más complicado. Pero si un comprador público recibe un producto distinto al que compró en la ficha electrónica, ya sea porque es sutilmente distinto como lo que tú describes. O algo nos ha pasado, por ejemplo, alguna vez que en la foto aparecía una camioneta con un carrito atrás y así venía y se describía el producto, así venía la foto. La verdad es que no se describía verbalmente, pero la foto era así. Cuando el producto lo entregó y dijo, no, es que la foto era referencial, nosotros aplicando ese criterio le dijimos que tenía que entregar el carrito. O sea, a ese punto uno llegaba para poder ser de una sola línea. Ahora, sí tenemos varios problemas con el tema de los derechos de autores. Nosotros tenemos un convenio marco de libros. O sea, son dos derechos de propiedad de las ediciones, más bien. Que una editorial nos dice que ellos pueden imprimir, el otro dice no, que él tenía hasta el año pasado, pero ahora ya no. Y la verdad es que en esos temas hemos tenido más dificultades, más que en temas de la calidad de productos, que en realidad no hemos tenido grandes problemas. Si en esos temas donde nos dicen lo que él está vendiendo, el otro proveedor está vendiendo, no es legal porque yo tengo el derecho. Y ahí ya tienes que meterte en temas que como dirección de compra no necesariamente maneja, que son temas difíciles, que a veces están sujetos a leyes internacionales. Ahí ha sido más complicado. Bien, nosotros no hacemos ninguna discriminación de países con respecto a los productos del catálogo. Es más, hasta el iPhone está hecho en China. O sea que realmente no les restringimos a ningún país la inclusión. Sabemos que muchos productos que vienen de China se consideran de mala calidad y todo lo demás, pero hay que verificar bien qué tipo de productos. Nosotros lo que hacemos en el catálogo es que apenas recibimos tres quejas de un mismo producto, se da de baja el producto. Y eso lo reglamentamos en el pliego de cargos. Y apenas se reciben tres quejas, el producto va fuera, independientemente del país. Lo que sí, por ejemplo, una vez sí le teníamos miedo a los vehículos chinos, que no queríamos que se ingresaran en el catálogo. Pero la restricción es investigándose el mercado, nos dimos cuenta que esos vehículos nada más tenían dos o tres años de participación en el mercado. Entonces la restricción fue que la licitación fuera que tuviera una experiencia de cinco años en el mercado siendo distribuidor de vehículos. Entonces ya podía participar cualquiera y generalmente tú disminuías. Realmente eran los únicos que no cumplían con ese requisito. Y el año siguiente, cuando volvemos a lanzar, le aumentamos a siete años la cantidad de tiempo de estar siendo distribuidor en el mercado del producto. No tuvimos ninguna queja porque, gracias a Dios, todos los demás proveedores sí estaban en el mercado desde hace muchos años más. Pero bueno, no hay, como te comento, no hay específicamente en plumas o esto, esa restricción. Lo que sí, por ejemplo, también tenemos, que es en el convenio marco de útiles de oficina, es que tenemos dos tipos de plumas, por ejemplo, dos tipos de categoría de bolígrafos y marcadores, unos con diez años en el mercado y otros sin ninguna restricción de años en el mercado. Porque esto me, bueno, por la experiencia nos damos cuenta que las marcas que generalmente son de mejor calidad ya tienen muchos años en el mercado y me participan también en esas y no compiten con las que traen ahora mismo cualquier tipo de marca. Entonces, las de diez años en el mercado pueden participar en las dos, pero generalmente para las de lo que es diez, diez años en el mercado, me participan las marcas que ya tienen su buena experiencia de ser parte del mercado. En el caso de nosotros inútiles, lo que hicimos al definir la ficha de producto fue de alguna manera evitar que ocurriera eso. Normalmente en un proceso clásico lo que nos ocurría era que la especificación es lo que mandaba. Mandabas una especificación de un lapicero pluma fuente y finalmente en las ofertas tú no sabías si te iba a llegar un lapicero de una marca china que no necesariamente implica que sea de mala calidad, ojo, o que te llegara un lapicero tal vez de procedencia europea con más costo y supuestamente con un poco más de calidad. Entonces podías tener extremos de precios, pero eso era en un proceso convencional. Desde el momento en que defines la ficha producto y estableces que vas a evaluar, nosotros evaluamos a nivel de ficha producto. O sea, no evaluamos todos los lapiceros juntos. Si existieron, por ejemplo, de un lapicero en particular y se definieron cien fichas producto, se evalúan las ofertas para cada una de esas fichas. Entonces finalmente en el catálogo lo que van a terminar habiendo son ofertas de cada una de estas marcas en particular. Ahí viene el tema de la decisión de la entidad al momento de comprar. Si la entidad va a comprar lapiceros para, no sé, para un evento que va a durar un día y no tiene ninguna necesidad particular de que ese lapicero tenga que durar más de un año, podrá tranquilamente utilizar y comprar el lapicero más barato, tal vez de procedencia china, no lo sé. Y si la necesidad es distinta y el lapicero está destinado para que lo use, no sé, un embajador, o que lo use un funcionario o un director y quiere comprar un lapicero de calidad, un lapicero, no sé, puede utilizar y comprar otra marca distinta y diferenciada. O sea, no son comparables dentro de la estructura. Bueno, pero en ese caso entonces es importante dar toda la, inclusive las detalles de marca y todo eso a la entidad para que pueda seleccionar bien, porque si es que simplemente le damos la información a la entidad de la especificación técnica, pues seguramente no va a identificar concretamente cuál es el caso del bolígrafo para el ministro y del bolígrafo para... Justamente por eso es que parte de la ficha, dos campos son marca, modelo y part number. Muy bien. Bueno, sí. Yo tengo dos preguntas, realmente. La primera es en el caso que se va a celebrar un contrato X y se necesita realizar una licitación en las diferentes áreas del contrato a cubrir. Para evitar el tema del monopolio, ¿qué criterios o qué cláusulas existen para aquellas empresas matrices compuestas por varias compañías que puedan participar en las diferentes licitaciones en ese contrato? Y la segunda es, ¿qué políticas tiene Panamá, Chile y Perú en cuanto a la selección de empresas extranjeras o internacionales? ¿Es permitido y bajo qué criterios? Bien. Bueno, realmente sobre la primera pregunta fue un poquito lo que discutimos antes del almuerzo, el tema de la participación de matrices, de distribuidores, de intermediarios, etc. Más bien, yo quisiera abrirles la pregunta concreta que está para los tres países. ¿Qué políticas tiene Panamá, Chile y Perú en cuanto a la selección de empresas extranjeras sobre los nacionales? ¿Si es permitido y bajo qué criterios? Es decir, la aplicación de criterios de preferencia de pronto a productos nacionales o proveedores nacionales, si se refiere a eso. Por favor, Lore. En Chile el acceso a los proveedores internacionales está permitido, tienen algunas cosas legales que hacer, digamos, antes como abrir una agencia en Chile, pero es totalmente, o sea, no hay criterios de evaluación en los convenios marco que restrinjan el acceso a los proveedores internacionales, si hay algunas cosas que tienden a hacerlo naturalmente, como por ejemplo, todo el tema de los servicios, por ejemplo, lo que les comentaba de hemodiálisis, claramente tienen que tener, en ese caso, una sucursal en Chile para poder funcionar. Pero si es para el tema de los productos en general, pueden entrar los proveedores internacionales sin ningún problema. Perfecto. ¿La Marisa? Bueno, en Panamá, igualmente, para poder participar en un convenio marco debes tener una sucursal en Panamá, o hacer un consorcio con alguna empresa en Panamá. Te unes a una empresa ya creada en Panamá, donde los dos deben presentar documentación por igual. La documentación básica, como la renta, certificación de la empresa, los documentos más básicos. Y los demás documentos que se piden extra, como certificaciones, cartas bancarias, entonces, se complementan una con la otra. Entonces, puedes presentar, en este caso, una propuesta como consorcio, y luego de adjudicado, entonces, puedes formalizar, entonces, la constitución del mismo. Gracias. Como OCE, solo establecemos tres requisitos obligatorios para que participen en convenio. Uno es que cuenten con el Registro Nacional de Proveedores. Los requisitos acá son indistintos, o sea, solo maneja un área independiente de convenio. Existe la posibilidad de que haya proveedores no domiciliados. Tienen sus requisitos, tienen que tener un representante legal, etc. Pero solo le pedimos que tenga el Registro Nacional. Luego le pedimos que no esté en el listado de proveedores inhabilitados. El OCE maneja una relación de proveedores que, por n circunstancias, por incumplimiento de otros contratos, están en una lista negra. Digámosle así, una lista negra, donde el proveedor que está en esa lista no puede contratar con el Estado. Entonces, si está en esa lista, no puede participar. Un requisito es no estar en la lista. Y el último es una cláusula que se firma bajo declaración jurada, que es el tema de impedimentos. Cualquiera que participe tiene que tener claro que no está en la figura de impedimentos. O sea, que, por ejemplo, lo que pasa es que ese capítulo de impedimentos es bastante amplio, está en la norma. Por ejemplo, que yo que estoy participando no soy pariente o familiar de una de las personas que está elaborando ese convenio. Por darles un ejemplo. O finalmente, si es un convenio de medicinas que va a ser contratado por el Ministerio de Salud, no puedo ser funcionario o accionista siendo funcionario, no puedo ser accionista de una empresa que esté en ese convenio. Entonces, esa es una restricción que entra como declaración jurada. Son los únicos tres requisitos. De acuerdo. Bueno, sumarizando, digamos, son requisitos comunes. Yo creo que no solamente a una licitación de acuerdo marco, sino en general a cualquier licitación que pueda ser descentralizadamente cualquier entidad. Y bueno, casualmente los tres países, digamos, son más bien muy abiertos a firma de tratados de libre comercio, etc. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista tampoco pueden establecer restricciones a participación por origen de productos o por origen de la nacionalidad de los proveedores. A pesar de que, digamos, Panamá nos acaba de comentar que sí hay una exigencia por lo menos de asociarse, ¿no es cierto?, con un panameño o domiciliarse en el país. En todo caso, pues digamos que en este caso hemos visto países que no tienen un tratamiento preferente hacia el producto de origen nacional o hacia el proveedor de origen nacional. Y por supuesto, esto tiene que ser parte de las reglas de juego de los pliegos de licitación. Bueno, nosotros podríamos hablar de dos partes, ¿no es cierto?, en los pliegos de la licitación que estamos llevando para seleccionar a los proveedores que van a firmar el acuerdo marco, ¿verdad?, nosotros debemos tener ahí algunos requisitos que van a ser evaluables, ¿verdad?, una cosa es que se evalúen con puntos, otra cosa es que se evalúen simplemente con checklist, ¿verdad?, es decir, que sean requisito mínimo, pero definitivamente que los vamos a tener que considerar. Digamos que aspectos económicos y técnicos, por supuesto ya habíamos hablado de esto, todo lo que significa precio, condiciones, plazos, todo lo que incide en definitiva en la economía del producto que vamos a adquirir inmediatamente y en el funcionamiento a largo plazo y a mediano plazo. Todo eso son criterios económicos y técnicos, es decir, no solamente tenemos que fijarnos en el precio que nos va a entregar el proveedor hoy, sino cuánto me va a costar eso en el funcionamiento y en la operación. Todos los temas técnicos que hemos visto, las especificaciones y qué hacer si es que yo sé que un producto de determinado origen puede cumplir aparentemente con todos los requisitos técnicos, inclusive me dan certificado o garantía de calidad técnica, me dicen, sí, yo le garantizo los cinco años que le garantiza este otro producto, le garantizo yo también, etcétera, pero ¿en dónde está el foco, no es cierto?, de identificar cómo efectivamente estamos seleccionando la mejor alternativa técnica y a cuenta de quién está esa responsabilidad. Aquí hemos visto algunos casos que nos dicen, bueno, yo le ofrezco todo el menú y la responsabilidad de la selección final es de la entidad. Entonces, ¿qué criterios y qué herramientas le estamos dando a la entidad para que ellos efectivamente hagan una buena selección? Los tiempos de pago que espera el proveedor, este es otro tema fundamental, ¿no es cierto? ¿Cuánto está dispuesto el proveedor a esperar razonablemente que la entidad se demore en pagar? Igualmente el tema de los aspectos ambientales que habíamos visto antes de esto, puede igualmente manejarse desde los dos puntos de vista, requisitos de acceso, un cierto barrera, digamos requisitos que yo estoy poniendo para el ingreso a la licitación que todo el mundo me tiene que cumplir, entre ellos podrían ser certificaciones o estándares ambientales, u otra es un criterio más incentivador que es yo le voy a dar puntajes adicionales al que me cumpla con esto mínimo pero que me ofrezca más en estos aspectos, sobre todo en los temas ambientales. Experiencia, bueno, a veces sí es necesario solicitar experiencia, a veces no, ¿cierto? ¿Qué sé yo? En el tema de combustible, por ejemplo, ¿será necesario pedir que la estación tenga por lo menos un año, dos años o diez años? ¿Me hace una diferencia eso o no? En cambio que en el tema de venta, por ejemplo, de seguros o no sé, el tema de papelería, ¿me hace la diferencia que un proveedor me acredite más experiencia? Y sobre todo, no solamente la experiencia, sino los certificados de satisfacción que puedan tener las entidades que la han comprado. Entonces, eso también puede hacer la diferencia. El tema de la fiabilidad, ¿no es cierto? Es decir, ¿cuánta fiabilidad me da el proveedor como tal, más allá de la experiencia? Porque habíamos dicho, sí, puede tener cinco años en el mercado, etcétera, pero cuán fiable es. Es decir, ¿cuántas entidades me pueden acreditar que efectivamente han recibido el producto, han recibido el servicio y lo han hecho a satisfacción? Competencia profesional y de gestión del proveedor y de su personal técnico. Igualmente, hay convenios que ameritan también calificar la competencia del personal que va a manejar esos aspectos. Sobre todo, por ejemplo, en el tema de, por ejemplo, pasajes aéreos. También se necesita exigir, ¿no es cierto?, que exista alguien del personal de las aerolinas que esté atendiendo esto. Bien, igualmente, ¿qué criterios podríamos definir ya para seleccionar los productos del catálogo? Es decir, en la segunda parte, las entidades, ¿qué deben hacer? Seleccionar por costo o por precio, sencillamente, es decir, el precio más barato que está en ese momento en el catálogo o hacer el concurso por el nuevo precio. ¿Qué criterios de calidad o de funcionalidad existen también expuestos a la entidad para que ellas puedan definir a quién adjudican? La disponibilidad, es decir, los plazos. Posiblemente uno de los criterios puede ser el que me entregue ese producto en el menor tiempo posible. Y claro, si está un proveedor localizado en una región lejana, en donde además tenga que hacer un transporte, etcétera, pues seguramente no va a ser en cuanto a oportunidad el más adecuado. Igualmente los servicios complementarios, pero es verdad, lo que nos decía Lorena, ¿cuáles son los servicios complementarios? Porque también se ha visto que se deja, muchas veces se puede dejar un tema abierto. Los servicios complementarios, entonces viene y le dice, sí, yo le vendo computadoras y cada 10 computadoras le doy un sombrerito, le doy un tomatodo. Bueno, eso no tiene nada que ver con el producto, ¿no es cierto? Pero pasa a veces cuando uno dice, deme un gancho adicional, ¿no es cierto?, para adjudicarlo. Igualmente habíamos hablado ya de la nueva competencia por precios y es que se trata de un convenio marco con una segunda etapa competitiva. Primero que todo hay que considerar que nosotros hacemos la adjudicación gracias a un informe que se emite de verificación de la propuesta. Es decir, existe el comité de evaluación de la propuesta, verifica cada una, verifica los requisitos que están en el pliego de cargos, la parte de documentación y luego verifica especificaciones técnicas. Y cuando se adjudica, se le adjudica el renglón. Se le adjudica el renglón por región si él ha participado en la región. Que da decisión del proveedor en qué regiones desea participar en la licitación. Entonces se le adjudica por región al proveedor según lo que haya ofertado. También importante que lo tenemos es por modalidad. Tenemos dos modalidades en los catálogos de productos. La modalidad de entrega del producto en la entidad y la modalidad de retiro en almacén del proveedor. El de entrega en almacén de la entidad, tú escoges, bueno el proveedor es obligatoria para todos los proveedores y el del retiro en almacén del proveedor no es obligatoria. Es decisión del proveedor si desea participar o no. Entonces es que a la larga cuando la entidad entra al catálogo, escoge la modalidad de entrega. ¿Por qué hay dos? Porque la modalidad de entrega sí tiene mínimos de compra. 75 dólares, 100 dólares dependiendo del catálogo. La modalidad de retiro no. Puedes ir a retirar 5 centavos, o sea un borrador a donde el proveedor emite una orden de compra de un borrador. En ese caso se le permite entonces, hay competencia prácticamente en las dos modalidades y se adjudica por modalidad. El informe este que se emite por parte de la comisión verificadora, la cual está conformada por un número impar de personas, ya sea 3 o 5, generalmente son 3 personas. Generalmente una es del departamento de políticas, un abogado del departamento de legal y una persona técnica del tema. O pueden incluir a un segundo coordinador de convenio marco. Generalmente duras de 5 días, lo que te permite la ley para hacer el informe, 5 días hábiles y se puede operar hasta 8 días hábiles. Esto nosotros mismos lo colocamos en la ley prácticamente, perdón, en el decreto. Y esto es algo que prácticamente nos restringe y nos hace hacer la evaluación más rápida. Les digo que restringe porque cuando hay que evaluar todas las ofertas de bienes informáticos, que es una de las más complicadas, hay que evaluar cada computadora que va a entrar al catálogo y si cumple o no cumple con las especificaciones indicadas en el pliego de cargos, les toma tiempo y entonces vas a tener personas que se van a tener que quedar hasta tarde verificando todas las propuestas que se han realizado. La parte de... En este informe, bueno, la comisión sugiere adjudicar a los proveedores por reglo en cada una de las regiones. Importante también mencionarles que la parte de los proveedores al momento de presentar propuestas, la parte de los productos sí la incluye en un sistema ya creado por nosotros. O sea, algo creado en casa. Que ellos entran al sistema e incluyen sus productos. Eso también lo verifica la comisión verificadora al momento de revisar, ya que debe ser igual a lo impreso. Cuando uno incluye los productos, o el proveedor incluye los productos, al final le puede emitir, pues, un reporte de todo lo ofertado y eso lo incluye entonces en la propuesta impresa. Y eso lo verifica entonces la comisión verificadora. Esto es la parte de cuando se va a adjudicar, debo eso, la resolución y listo. Luego, bueno, eso es importante para verificar. Cuando entran al catálogo, las mismas entidades realmente, cuando son productos, simplemente escogen el que está de primero, el que tiene el menor precio. Si quieren algo diferente, tienen que solicitar una autorización a la Dirección General de Contrataciones Públicas. Ya sea para comprar por fuera o comprar dentro, pero es más complicado el tema de comprar por dentro, porque ya involucra un tema de manejar el catálogo. Y eso todavía no está regulado por nosotros. Así que generalmente eso es lo que se está haciendo ahorita mismo, es las aprobaciones fuera del catálogo, si no deseas el que está de primero o el menor precio en el catálogo. Eso sí, todo lo que está de primero y todos los productos, ya cumplen con lo solicitado en el pliego de cargos. Ya tienen las especificaciones técnicas, ya tienen el tiempo de entrega ya preestablecido, ya tienen la calidad que prácticamente nosotros indicamos en el pliego. Ya tienen, otra cosa que les comentaba es que los proveedores, para el tema de flete, se les permite unos porcentajes adicionales al precio. Es decir, si estás en una región alejada de la ciudad, te permito un 3%. Un 5%, un 7% a tu precio, por el tema de que te cuesta más llevarlo hasta el lugar. Entonces, por región, se te permiten unos porcentajes de aumento del precio, que ya están incluidos en la licitación, porque ya tú indicas si lo aceptas o no, o tú indicas qué porcentaje, proveedor indica qué porcentaje desea ofertarle de flete. Nosotros lo que colocamos en el pliego de cargos son los topes. Se le permite 3% para esta región, 5% para esta región, y 10%, por ejemplo, para la región más alejada, que es Bocas del Toro, porque demora sus 10 horas en llegar a la región, si va desde Panamá. Entonces, eso también es importante recalcárselo para dimensionárselo que es una funcionalidad que tiene el catálogo. Procesos desiertos. Cuando queda desierto, cuando no recibimos propuestas, el renglón te puede quedar desierto si dentro del renglón no participaron ningún proveedor, o los que participaron no cumplen con lo solicitado en el pliego de cargos. Entonces, puede quedarte desierto el renglón, y bueno, además que todo es futuro. Te puede quedar desierto en un acto público de esta manera, ya sea todo el acto o por renglón. Y los criterios objetivos para adjudicar, ya después del catálogo, como les mencioné, es precio. Y si tienes un tema de, bueno, la calidad, lo que nosotros hacemos es que las mismas especificaciones técnicas, o los mismos requerimientos que solicitamos, le pedimos las certificaciones de, por ejemplo, registro sanitario, si es tema de aseo, si tiene registro sanitario, o es alimento, café, también se les pide, por ejemplo, que tengan el registro sanitario del MINSA, que es el Ministerio de Salud. Y si hay alguna certificación que yo deseo que tengan, que deben tener los productos para incluirlos en el catálogo, yo lo pido entonces en la misma licitación. Y bueno, cuando ya estés revisando la documentación, te das cuenta si lo tiene o no, y si lo tiene, pues se le adjudica el renglón. Esta es la información que dije específicamente en la ley de nosotros, que el criterio de adquisición de productos como cafetería, aseo, mobiliario, por ejemplo, es el mejor precio. Luego, la cantidad, si hay dos proveedores que tienen el mismo precio, la entidad puede escoger cualquiera de los dos. Y si la entidad no quiere ninguno de los dos, entonces, o el que está de primero, entonces debe pedir una autorización a la Dirección General de Contrataciones Públicas. Experiencias positivas. El catálogo muestra a la entidad el producto con menor precio. Realmente la entidad no tiene el criterio de escoger a otro proveedor. Es decisión, si no lo quiere, tiene que solicitar una autorización a nosotros. Y nosotros, dependiendo del argumento, se les proporciona y compra fuera del catálogo. Y la negativa, o dentro, si se le permite, ¿no? Una adjudicación. Y negativa, mostrar otros productos dentro del catálogo para soltar dentro. Nosotros nos ha pasado algo muy especial, que mi departamento de tecnología nos publicó, debajo del primer precio nos publicó los otros, los que tenían el segundo, el tercero, el cuatro, porque es lo que queremos hacer próximamente. La modalidad de que puedas adquirir un segundo proveedor en el catálogo, sin tener que llevar a cabo un acto público. O sea, puedes escogerlo directamente de allí. Pero debes tener una autorización de nosotros. Así que todavía el tema de la aprobación no se ha concretado correctamente, no se han dado las pautas. Si no nos permite la ley, porque es decisión de nosotros indicarle que sí puede escoger otro proveedor. Tecnológicamente ya está habilitado, pero todavía no tenemos las políticas. Pero el problema que ha causado esto es una cantidad de llamadas enormes, y ha entorpecido el trabajo después de los nuevos otros. Esto es algo que si van a sacar algún proyecto así, no lo recomiendo. Es importante que si es el primero, simplemente muestre el primero. Bueno, esto más que todo es para los puntos que hemos tocado en Panamá. Muchas gracias. Bueno, aquí tenemos entonces un caso de un país que básicamente la segunda etapa de selección se va a definir por precio. Es decir, los riesgos de toda la parte técnica, la parte de calidad, son básicamente en este caso de la dirección Panamá Compra. Y la entidad se desembaraza de hacer ese análisis de calidad, de cumplimiento de especificaciones, etc. Y simplemente lo que va a escoger es el mejor precio que esté ofertado en su momento. Con tal ley general que para adjudicar nosotros, bueno, lo de la comisión evaluadora que les comenté, que está conformada por un número impar de personas, se hace un informe al director donde la comisión sugiere una adjudicación, propone una adjudicación. Se hace una resolución de adjudicación, que luego se va a nuestro organismo de control, a la Contraloría General de la República, donde es tomado de razón, es decir, es revisado en todos sus aspectos formales para dar vistos buenos, digamos, a esta adjudicación. Una vez que esto vuelve a nosotros, nosotros publicamos cómo adjudicar la licitación. Hay varias formas de adjudicar. Una vez que uno hace la evaluación y dice, bueno, ¿cómo ordeno esto para adjudicar? Nosotros podemos decir, primero, por ejemplo, las mejores ofertas en un porcentaje. El 80% de las mejores ofertas adjudican. Ese es un criterio de adjudicación. Otro criterio sería la oferta más barata, o cinco ofertas más baratas, y es simplemente por precio. Otra forma, por ejemplo, sería que yo pusiera un puntaje, que es la más utilizada. Y ahí entro a decir, bueno, el puntaje, pero el puntaje de qué. En general, cuando uno sale a licitar, uno habla de un rubro, pero que está compuesto por cosas que nosotros le hemos llamado categorías. Por ejemplo, cuando uno sale a licitar artículos de aseo, uno podría decir, bueno, pero hay artículos de aseo para oficina y artículos de aseo personal. Entonces, uno divide eso en dos categorías y hace competir a los proveedores de una categoría entre ellos y la otra categoría entre ellos también, a la vez. Pero esto uno podría decir, bueno, podrían ser dos procesos solicitatorios, pero también tiene ahorro, obviamente, en todo el tema operativo, hacenlos juntos. Las industrias, cuando se parecen, tiene sentido también. Y ahí, obviamente, lo que uno hace, adjudica por categoría, como si fuesen dos licitaciones distintas y que comparten todo el tema de los análisis técnicos, más bien. Otra forma es lo que yo les decía, bueno, por zona geográfica, ¿cómo funciona eso? Los proveedores dicen, yo soy de esta región, mi región de origen es esta. Y lo hago competir con los proveedores de su misma región de origen. A pesar de que un proveedor de una región de origen puede tener cobertura en muchas otras. Pero, ¿qué hago con esto? Que fomento el desarrollo regional. Esto yo se lo comenté un poco en la presentación anterior, donde yo les decía que con esto podríamos hacer que, sin que el convenio marco pierda eficiencia y sin que tenga malos precios, porque estoy fomentando a la micro y pequeña empresa, sí la puedo hacer que estén los grandes, que estén los ticos en el catálogo. Y que sea la entidad quien decide de acuerdo a la conveniencia a quién le compra. Podría, a pesar de quizás la empresa más pequeña no tener un precio tan conveniente, podría tener otras condiciones que sí son interesantes para la entidad compradora, como por ejemplo los plazos de entrega, como por ejemplo un flete más barato porque está más cerca, como por ejemplo los plazos de reposición del producto, si el producto me falla, cuánto tiempo se demora en ponerme otro. Entonces esas cosas también empiezan a pesar. Aquí es donde entramos a las recomendaciones a compradores. Una vez que los convenios ya están adjudicados y están puestos los productos o servicios en el catálogo, nosotros les decimos a los compradores que hagan las siguientes cosas. Siempre confeccione cuadros comparativos de las ofertas disponibles en la tienda virtual. Es decir, el precio es un componente, pero hay varios otros. Hay varios otros, y por ejemplo alguien podría tener el precio muy barato, pero el flete muy caro. O podría demorarse mucho tiempo en llevarle el producto. O podría tener garantías distintas. Uno podría tener una garantía que usted realmente lo deja tranquilo y otro que no tuviese garantía, por ejemplo, de los productos. Entonces la idea es que uno ponga todos los proveedores en una columna o al revés, todos los proveedores en una fila y todos los aspectos que no le interesan en la columna y compare y vaya poniendo y vaya haciendo su evaluación de lo que más le interesa. Interactúe con los proveedores. Acá, cuando es una licitación pública, nosotros teníamos prohibición de interactuar con los proveedores de manera verbal o reunirnos antes de una licitación, cuando están preparando las bases de una licitación. La única manera que está permitida en la ley chilena de hablar con los proveedores en un proceso licitatorio es a través del RFI, que yo les comentaba que tenemos una aplicación para eso. Pero en este lugar, en convenio marco, como ya son proveedores que están adjudicados y yo voy a comprar, yo puedo hablar con esos proveedores. Y con esos proveedores puedo hacerles preguntas, puedo incluso decirles que me hagan ofertas. En alguna de las presentaciones yo les comenté que los proveedores pueden bajar los precios de los productos sin que nadie tenga que intervenir en eso. El proveedor decide y dice por tantos días voy a poner en oferta mis productos. Yo puedo ver como entidad, llamar al proveedor los datos de contacto, todos los proveedores están en el catálogo, le digo, sabe que yo quiero comprar esto, pero a mí me gustaría que usted bajara el precio. La gracia de esto, que es un sistema solidario, porque cuando baja el precio para uno, lo baja para todas las entidades públicas. Ahora, eso tiene sus precios contra. Hay proveedores que le dicen también no, yo no te lo puedo bajar porque tengo que bajar a todo. Pero en general se hacen muchas ofertas especiales en el catálogo y eso solamente no rige cuando las ofertas son más de 80 mil dólares. Ahí ya pasamos al otro proceso, al que yo les comentaba que eran compras especiales, que nosotros les llamamos grandes compras. Entonces, acá los compradores pueden hablar con los proveedores de convenio marco, preguntarles cosas, pedirle oferta, y también incluso pueden suscribir acuerdos complementarios, que son contratos adicionales a lo que ya se suscribió en el convenio marco y que a través del cual pueden precisar condiciones de la compra, que sean particulares. Por ejemplo, yo quiero comprar artículos de escritorio para toda la policía de Chile, pero está distribuido en todo Chile. Entonces, yo le digo, yo necesito que usted, la primera semana del mes, me lleve a cada comisaría, que son las oficinas de los carabineros de Chile, de cada región, un listado de productos que yo le voy a hacer llegar la tercera semana del mes anterior. Ese tema, ¿cómo lo dejo escrito si no tuviésemos una manera de hacer este contrato adicional? No hay forma. Tendría que quedar como en la orden de compra, ahí abajo. Entonces, yo ahí, a través del acuerdo complementario, suscribo todas esas pequeñas, que no son tan pequeñas, a veces son cosas bastante importantes, todas esas cosas que yo necesito particular a mi compra. Como a través de convenio marco, además no hay límite para hacer compra en monto, yo también puedo poner ahí todas las garantías, las boletas de garantía adicionales que yo quiero pedir. Porque, por ejemplo, si yo voy a comprar 5 millones de dólares, y resulta que la dirección de compra, cuando licitó, hizo una, pidió una boleta de garantía de mil dólares, probablemente yo no me sea tan cubierto, y voy a tener algunas dudas, yo puedo poner garantías adicionales a la que ya puso la dirección de compra. ¿Y quién va a participar? ¿Quién me va a...? Yo puedo preguntar. ¿Quién de todos los proveedores que están acá quieren venderme esto y acertar mis condiciones? Y la verdad es que, en general, como ya está tan desarrollado el tema en convenio marco, que hay muchos proveedores, siempre hay proveedores que acceden a las condiciones que ponen los compradores. Que, además, obviamente, también son estudiadas bien por los compradores, no piden cosas que saben que nadie se las va a entregar. Eso es el acuerdo complementario, donde se precisan todas las condiciones especiales de la compra, y eso ha hecho que se puedan hacer compras muy difíciles a través de convenio marco. Por ejemplo, nosotros tuvimos un modelo que se llama Yo elijo mi PC, que consiste en que los niños más vulnerables de Chile tienen el derecho de solicitar un computador. La gracia era que el niño eligiera su computador. Eran muchos millones de dólares la compra. Si se hacía por una licitación pública, la dificultad era que el computador que eligiera el niño podía ser distinto a lo que finalmente se adjudicara. Entonces, se tomó la decisión de hacerlo por convenio marco, y se ha hecho durante varios años ya. Y la gracia es que, de los proveedores de convenio marco, se elige una oferta de productos dentro del convenio marco, y de eso se hace otro catálogo. Sobre ese catálogo, los niños eligen. Y una vez que ya hayan cantidades sobre esos computadores, se compran a través de convenio marco. Ese mismo esquema se ha copiado para otras cosas. Los niños hoy día, así como yo elijo mi PC, también hoy día yo elijo mis útiles. Y también existen hoy día los profesores que eligen el software educativo con el que van a trabajar, también lo eligen a través de un catálogo. Y eso también se compra a través de los convenios marco. Y todo eso se regula en el acuerdo complementario. Otra cosa que se le solicita a los organismos públicos es que verifiquen los montos mínimos de despacho. Esto en la mayoría de las licitaciones, uno le dice al proveedor, como uno quiere buenas condiciones de flete y de precio, le da la opción al proveedor que diga si quiere tener un monto mínimo de entrega. Y obviamente se le da un puntaje mejor al que tiene un monto mínimo más bajo, pero se le da la opción que el proveedor pueda declararlo. Dice también, verifique siempre el valor de flete o costo de despacho de un bien e incorpórelo al momento de confeccionar la orden de compra. Esto ya lo conversamos. Si el producto o servicio que requiere no está en las tiendas electrónicas que corresponden a categoría o tipo de productos adjudicados, el comprador le puede pedir al proveedor que solicite su incorporación. Porque como los convenios marcos permiten que se incorporen productos durante la vigencia del convenio, el proveedor podría incorporarlo si el comprador lo necesita. Ahora, ojo, que no es llegar a incorporarlo. Hay un montón de reglas que hacen que ese producto sea incorporable al catálogo. Porque no se trata de hacer una licitación súper exigente y que después el proveedor suba lo que quiera al catálogo. Hay reglas para incorporar productos al catálogo y el proveedor que quiera subir un producto va a tener que cumplir con esas reglas. Después entramos a la parte de las sanciones. En general, nosotros tratamos de que los compradores hagan valer sus derechos que nosotros hemos establecido en los convenios marcos y les decimos cuando los proveedores se atracen, avísennos y cóbreles multas. Nosotros tenemos establecido en los convenios marcos que la misma entidad contratante va a poder cobrar multas cuando los proveedores se atracen con ellos. Y la verdad es que ha sido una práctica que han estado haciendo mucho mal los compradores y eso hace, por lo tanto, que los proveedores también tengan un mejor comportamiento. Y también, respecto de lo mismo, que es cuando vean causales, por ejemplo, lo que tú mencionabas, de que el producto que recibí no es el producto que compré, por ejemplo. O cosas similares que también nos informen a la dirección de compra para que podamos aplicar las sanciones correspondientes. La verdad es que uno podría pensar que cuando fomenta sanciones los proveedores se arrancan y la verdad es que no ha tenido para nada ese efecto. Los proveedores, ellos están dispuestos a trabajar con estas reglas del juego. Nosotros cobramos varias boletas de garantía al año. No es poca la cantidad que cobramos de manera de mantener el buen comportamiento de los proveedores. Y los proveedores se han estado esforzando y han cada vez ido creando áreas de convenio marco que son más grandes. Con mejores sistemas de atención a los compradores públicos, con gente que sabe más de lo que está vendiendo. Al principio, muchas veces, llegaban empresas que venían a transar con el Estado mucha plata y que tenían una persona que entendía más o menos el sistema y que obviamente se empezaron a dar cuenta en las empresas de que aquí había que invertir un poquito. Y eso ha sido bastante bueno. Bueno, lo último era que le pedimos a los compradores cuando lanzamos un proceso de licitación, ellos siempre tienen proveedores que saben que son buenos, que a veces no han entrado al convenio marco por un tema de acceso. Y les decimos, les contamos cuando estamos haciendo un proceso de licitación para que en lo posible puedan comunicar a los proveedores para que participen en las licitaciones de convenio marco. En términos generales, un tema importante acá en todo lo que tiene que ver con la adjudicación es el tema de la integridad y la ética y la proveedad. Todo el tema de que nosotros hemos estado trabajando con los proveedores para tener buenos proveedores ha sido importante y un tema que no se puede medir. Hemos incorporado cláusulas en los convenios marco que se llama justamente pacto de integridad que habla de eso, habla de cómo tiene que ser el comportamiento de un proveedor del Estado. Y esto se suma, bueno, a toda la regulación que tiene la ley chilena respecto de cómo tiene que ser el comportamiento de un funcionario público también. Así que ahí también ese tema es bastante importante y tiene que ver con esto porque todo este tema de cómo compra un funcionario público nunca puede recibir un regalo por parte de un proveedor, por supuesto. El tema del millaje, los pasajes, no puede ser recibido por los funcionarios públicos. Hay todo un tema de cómo incluso nosotros mismos en la dirección de compra evitamos reunirnos con proveedores en lugares cerrados, por ejemplo, en una oficina cerrada. Si se tiene que dar la situación, vamos de a dos personas. O sea, siempre que sea algo que sea muy transparente, que siempre se vea una disposición a que todo es público. Nosotros jamás aceptamos un almuerzo, por ejemplo, de un proveedor. Y eso es importante y es importante transferirlo también a las entidades públicas porque si un comprador, junto con mirar el cuadro comparativo, aprovecha de ir a almorzar con el proveedor ya no es tan transparente el proceso. Entonces empieza a tener una relevancia muy alta el tema ahí de la prioridad también en la manera de comprar a través del catálogo electrónico. Muchas gracias. 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 Gracias.